¿Qué es el objetivo más importante de esta jornada? ¿Qué es el objetivo más importante de esta jornada? Si habrá una exigencia futbolística, ahí no bastará ir por un marcador apretado porque América viene con un muy buen paso en el campeonato y Tigres tendrá que demostrar si realmente está para aspirar al título o solo para cubrir un buen requisito de buenas 17 jornadas. ¿Usted qué espera de Tigres en este partido contra América? Lo estaremos platicando. Y hoy le quiero presentar el vehículo recién llegado aquí a Chevrolet Tech, que es la Captiva 2022, un vehículo que usted tiene que venir a conocer. Se lo puede llevar con un enganche desde $42,490 pesos o también puede elegir planes con mensualidades desde $6,450 pesos. Ármelo a su gusto. Y además hay una gran promoción. Usted compra en abril y empieza a pagar en julio. Pregunte por los vehículos y planes participantes en esta promoción que le ofrece Chevrolet Tech. Avenida Eugenio Garzazada en frente del Tecnológico. Venga a conocer la Captiva 2022. Por aquí nos vemos.